¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Artedore y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas, aquí estamos un día más con Marvel Future Fight y hoy seguimos con la fantástica y maravillosa serie que tanto nos gusta y a tanto nos la critican que es Revisando Cuentas número 9. Ya llevamos 9 capítulos de Revisando Cuentas y recordar que por probabilidad a todo el mundo algún día le tocará, no perdéis la esperanza y para participar pongáis el nombre de, bueno, de como os llamáis en el juego, en los comentarios, ¿vale? para poder buscaros si salís en el sorteo o en la probabilidad de Buscando Cuentas. Os recuerdo que yo cojo un número, mi número favorito, y voy dividiendo el número de comentarios por eso y me va saliendo, ¿vale? Así que no puedo hacer nada, no me digáis, llevo probando desde el primer vídeo, no sé qué. Lo siento, es probabilidad. Si yo interfiriera en eso ya no sería probabilidad, ya yo elijo quién y eso sí que ya sería un follón tremendo. Quiero que sea todo aleatorio y por eso lo hago así. Y bueno, pues he cogido ya ciertos personajes, vamos a ver, o ciertas personas y vamos a buscar al primero. El primero que ha salido es el Sir Dizpul que se llama en el juego Edgar González. A ver si nos sale, vale, Edgar González nivel 70, vamos a verle. Aquí le tenemos con su Capitán América Tier 3 a tope. Aquí tenemos los cromos, bueno, no está mal. Vale. A ver, a ver Edgar, si ves la zona de defensa, como ves tienes muchísimos tipos de resiste. Tienes resiste, rayo, veneno, mental, fuego, índice de recuperación, defensa de energía, defensa física y sin embargo si nos trasladamos a Mermayataki tienes un tiempo de recarga del 13,6%, que es poquísimo. Tus personajes van a pegar, bueno, van a cargar su habilidad de una manera súper lenta. De hecho tienes la recarga igual que el tiempo de control de masas. Tienes que buscar cambiar esos cromos para mejorar ese tiempo de recarga. Además, si nos vamos a ataque, como ves tienes aumento de otros ataques del 8,5, físico en 6 y ataque de energía no está mal, 19,6 no está mal, pero aumento de otros ataques y de físico se queda un poco corto. Tienes signo de defensa del 26% y daño crítico del 13, velocidad de ataque del 22. A ver, el de Loki, los dos de Loki, vale, creo que son necesarios. Pero por ejemplo este que tienes, tienes de básico, velocidad de ataque y esquiva. Con, bueno, aquí lo único que podías destacar es ataque de energía y ataque físico, pero lo cambiaría y buscaría que las opciones fijas fueran mejores, como por ejemplo este o por ejemplo este. Tienen opciones mejores, mejores. Este que tienes, daño crítico y no la defensa, que está muy bien, pero las zonas de abajo que pueden ser variables con índice de recuperación, velocidad de ataque, resistencia de manera alimentar, las puedes cambiar. Cambia las opciones del de Groot para ver si te sale alguna mejor. Y este creo que directamente lo podemos quitar. Tienes, a destacar aquí, índice de crítico, yo creo, velocidad de ataque y no la defensa. Y poco más, así que cambia las opciones del de Groot si no tienes uno mejor. Este puedes incluso modificarle directamente. Sí, yo quitaría el de Spiderman y el de Punisher, vale, los dos de esos que tienes. Y pondría alguno que te aumente todos los ataques o por ejemplo, o la recarga, vale, para una de las dos que son bastante esenciales. Y sobre todo intentar eliminar eso de todos esos resistes, defensa de energía, en fin, todas esas opciones. Recuerda que las de abajo, vale, en esa que dice velocidad de ataque, resiste fuego y defensa de energía, las puedes cambiar, vale. Respecto a los personajes, tenemos aquí a un Capitán América con fuerza de hull cabreado y un PC de energía con índice de defensa de daño crítico, aumento del daño. Tienen los Urus con aumento del daño que te van a venir bien porque lo vas a necesitar, pero quizás vas a estar un poco justo de recarga de habilidad, vale. Los ISO los tienes todos al máximo. Recuerda ir despertándolos poco a poco. Tenemos aquí una Salon Roger con respaldo Stark. Yo la verdad es que respaldo Stark me viene bien porque voy a poder curar a mi personaje, pero le metería turbo. Fuerza de hull cabreado para mi soldado de invierno con, imagino que, vale, obeliscos de aumento de daño, perfecto. Fuerza de hull cabreado, fuerza de hull cabreado, turbo con un PC de trascendencia. Bueno, quizás metería otro tipo de PCs a Spiderman, la verdad. Recuerda que para ver qué tipo de PCs es recomendado, vale, le metes aquí, te metes aquí a tu personaje, le ves Spiderman al más potenciado y te dice qué meterle, vale. ¿Veis? Aquí tienes un PC de destrucción. Es verdad que el de trascendencia no le veo muy allá, pero bueno, ese que has metido a lo mejor es tu personaje favorito, o sea que tampoco puedo decir mucho. Edgar González. Vale, ¿qué más? Vale, a ver qué más vas a ir subiendo, vale. Vete subiendo, por ejemplo, los X-Men, que es bastante fácil de seguir y son bastante útiles. Por ejemplo, Hombre Arena es muy útil. Recuerda todos estos personajes que tienes en 6 estrellas, subirlos a más de nivel 50 e incluso en 6 estrellas a nivel 60 porque te van a dar cristales que te van a venir bien para poder comprar uniformes, ¿vale? Todos estos que estén por más de 4 estrellas, vete subiéndolos. Bastante útil personajes como Suri, Mantis, por ejemplo, es muy útil. En fin, vete subiendo poco a poco, vas bastante bien para la cantidad de personajes que tienes, pero bastante importante que cambies los cromos, ¿vale? Para aumentar el tiempo de recarga y el ataque de tus personajes, porque si no vas a tener como la mitad de los personajes, ¿vale? Esto a lo mejor súper o hiperpotenciado, pero te va a faltar la mitad del personaje por los cromos, ¿vale? La siguiente persona que ha sacado ha sido Víctor Pérez, que ha tenido suerte y se llama Dolor Infinito. Infinito, vale. Dolor Infinito, aquí estamos. Vamos a ir a los cromos, ¿vale? Chachi Viruli tiene 2 cromos Premium y vamos a ver el efecto. Como veis, tiene un tiempo de control, un tiempo de recarga del 23,1 que no está mal, porque se puede mejorar, evidentemente, pero no está mal. El 23,1, cogiéndole conjuntos de isos y mejoras, puedes mejorar el personaje. Estoy viendo, Víctor, que tienes bastante resistes. Quizás eso podrías intentar variarlo. Tienes un daño crítico de 12% más 3 de bonificación, ¿no? Aumento de todos los ataques de 24%, que está bastante bien. Ataque físico de 15% más 3 de bonificación. Ataque de energía de 12% más 3 de bonificación. Ignora defensas del 24%. Están bastante bien. Vamos a ver, el de Loki tiene abajo... Mira, a ver este, las opciones de abajo, ¿vale? Podéis intentar cambiarlo, porque tiene aumento de ataque físico, velocidad de ataque, pero, por ejemplo, resiste rayo y pg más, lo puedes variar. Este, The Secret Wars, tiene resiste mental, índice de recuperación. Te lo has quedado, yo creo que, por las opciones de abajo de esquiva, ignora, defensa. Yo creo que este lo cambiaría, sinceramente. Este podrías llegar a cambiarlo si te sale alguno un poquito mejor, con las opciones básicas un poco mejores. Este es brutísimo, y este también me parece súper útil. Y luego tenemos este, con daño crítico y todos los ataques. Y yo creo que podrías cambiar las opciones de abajo, porque te quedas con ignora de defensa y ataque físico, pero podrías intentar variar un poco las partes de abajo para potenciar un poco más, porque yo creo que puedes incluso potenciar más el tiempo de recarga y el ataque de tus personajes, y quitar tantas eliminas, tantas resistes. Perdón, aquí tenemos a su Capitán América. Capitán América, recuerda, yo sé que no te ha tocado, pero recuerda sacarle, por ejemplo, un obelisco con aumento de daño. Creo que lo vas a necesitar, ¿vale? En sí, con índice de recuperación y no la defensa está bastante bien, pero te van a necesitar uno de aumento de daño. Y este te pasa igual. Intenta cambiarlo, ¿vale? Víctor, yo sé que es difícil, pero cuando te den aumentos de daño, creo que lo vas a necesitar. Por ejemplo, daño de energía. Y daño de energía no te va a venir de mucha utilidad. Luego tenemos aquí, ¿vale? Con un PC de trascendencia y ojo de halcón. Ojo de halcón, fuerza de jucabreado para la recarga. Fuerza de halcón, cabreado con un PC de energía. Tenemos aquí una Silo con un PC de trascendencia. Doctor Strange, que yo creo que igual, creo que deberías de meterle un obelisco un poco mejor. Igual que pasa con este. Yo creo que le estás metiendo a todos. Índice de recuperación, sí. Para que te aguanten un poquito más. Vende índice de recuperación a todos los personajes. ¿Vale? Y estás intentando conseguir mejoras absolutas. Pero creo que, bueno, podés variar. Podés variar, ¿vale? Índice de recuperación y daño mental. Este no, ¿vale? Y este, índice de recuperación. Vale. Tus personajes se van a curar un poco, ¿vale? Va a saltar la curación. Muy bien. Pero creo que puedes potenciar más el daño, Víctor. En vez de potenciar tanto la curación. Porque, ¿de qué te vale, por ejemplo, que tu Iron Man pegue un petardo de curación? Si te coge, por ejemplo, el Spiderman. Le mete una de la araña y le pega un reventón que ni lo hueles. ¿Vale? Entonces creo que, por ejemplo, inmune a romper la guardia. Creo que te puede venir bien. Más que índice de recuperación en todos. Aún así, creo que vas muy bien. Tienes un montón de personajes desbloqueados. Personajes premium. Fijaros. Rondador nocturno subido. Creo que está muy bien. Uniforme, por ejemplo, de Punisher que mejora mucho al personaje. Tiene a Black Panther en legendario. No te queda nada para subirlo a Mítico y ya tenerlo a tope de Power. Por ejemplo, fíjate a Karnak con uniforme. En fin, tienes personajes muy buenos. Muchos personajes subidos. Y sobre todo los que no tienes desbloqueados los tienes al 60 y muy bien subidos y desbloqueados. Creo que, Víctor, tienes una cuenta muy buena. Pero que, evidentemente, por ejemplo, los Cromos sí que puedes tocarlos un poco. El siguiente es Hair Wolf o Iron Head 66. Vale, ya digo, no soy ningún pro, pero por lo que ya voy aprendiendo, o sea, dándole aquí, viendo las diferentes cuentas y hablando con la gente de la Alianza y tal, creo que hay ciertas cosas que sí que se pueden mejorar. Vale, vamos a ver los Cromos. Vale, este me gusta. Este me gustaría tenerle a mí. Dice recuperación de todas las defensas, pero para tener la colección. Vale, efecto de los Cromos. Vale. Creo que tienes igual. Muchas resistencias. Por ejemplo, tienes índice de crítico ni ignora defensa. Todos los ataques del 8,5 creo que se queda un poco corto. Ataque físico en 8 y ataque de energía en 14. El tiempo recarga 24,7, pero se puede mejorar, yo creo que, de lejos. Creo que este, por ejemplo, te quedas con él por el daño crítico y tiempo de recarga. De todas formas, tienes que subirlos. Te quedan unas más estrellas en el de Iron Man, el de Loki, muy útil si lo subes un poco mal, y el de Tors. Creo que este, por el daño crítico y el tiempo de recarga. A ver, lo puedes dejar hasta que te salga uno mejor. Pero tampoco creo que sea necesario. Este, te le quedas, pero las opciones de abajo las puedes cambiar. Este frío, este rayo, ¿de qué te sirve? Este tiene ataque de energía y tiempo de control de masas. Vale, no está mal, pero si lo cambias puede que te desaparezca daño crítico y tiempo de recarga. Pero necesitas subirlo para mejorar los Cromos. Ataque físico y subida de la vida. Pero, sin embargo, la parte de abajo te quedas con ataque de energía. Creo que los Cromos podrías darle un toque. De hecho, yo me quedaría con el de Loki y quizás con este, por el daño crítico y tiempo de recarga. Pero, por ejemplo, este podrías intentar modificarlo. Vas bien, pero creo que tienes que intentar darle un poco de caña a eso. Ángela de la muerte para Thor. Cámbiale el conjunto de Isos. Vale, y ponle aquí uno mejor. Uno que tenga un momento de daño. Forza de Hulk cabreado le viene bien. Con resiste frío, índice de recuperación. Que putada, porque tampoco es Forza de Hulk cabreado. Yo le metería un turbo más a Doctor Strange. Aquí tenemos, métele un buen conjunto a Capitán América. Vale, estoy viendo que los conjuntos de Isos pueden mejorar. Intenta meterle buenos conjuntos de Isos a tus personajes, ¿vale? No te centres en subir ahora mismo a estos. Ni a Death Pool, por ejemplo. Ni a Wolverine, ni nada. Simplemente intenta dedicar un poco de tiempo a subir a tus personajes. Por ejemplo, Black Panther es súper útil. Salon Reyes es ultra básica en el juego. De hecho, te va a ayudar a avanzar una barbaridad. Mucho más de lo que te imaginas. De hecho, yo a Salon Reyes la pongo al nivel de los Infinity War. Sobre todo de utilidad para avanzar en el juego. Dar de Vil. Mirale, aquí le tenemos con el uniforme del diablo de la cocina del infierno. Vale, creo que puedes ir subiendo a estos personajes poco a poco. Céntrate en dos y ve subiéndolos poco a poco. No creo que vayas mal, ¿vale? Pero creo que tienes que cambiar los conjuntos de Isos, ¿vale? Ponerle conjuntos de Isos que de verdad funcionen. Porque, por ejemplo, Ángel de la Muerte tampoco es que te vaya a dar una barbaridad. Creo que te va a venir bien ponerles los más opesos, los más fuertes, ¿vale? Siguiente persona que vamos a mirar es Odeorain. Que se llama Ode... 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 En cuatro estrellas. Tienes que intentarlo subir. Como veis, tiempo de recarga de 7%. La verdad es que en la zona de ataque no está nada mal. Daño crítico es 24, otros ataques en 13, ataque físico en 17, ataque de energía en 17, ignora defensa en 7. No está mal, la verdad, esa zona. Pero, por ejemplo, tiempo de recarga la tienes nula. O le metes Ojo de Alcor y todos los urus de recarga de habilidad, pues estás jodido. Es una broma porque no puedes meter todos los urus de tiempo de recarga. Daño crítico, ignora defensa. Ataca de energía. Está muy bien, pero tienes que subirlo a máximo poder. El de Loki, súper necesario, subirlo a máximo poder. Este ya le tienes subido. Este no está mal porque tienes aumento de todos los ataques, el daño crítico, ataque físico. Ese está bien, ¿vale? Ese te lo puedes quedar. Este te pasa igual. Te lo has quedado por los aumentos que tiene. Que ya te veo. Ataque físico, ataque de energía, es brutal. Pero no puedes tener los cromos así porque se te quedan... De hecho, ni siquiera el desarrollo de tus personajes será el máximo, ¿vale? Doctor String con Ojo de Alcón. Le ha metido Ojo de Alcón. Fuerza de Hucabreado. Con... Vale, hasta no te salga uno mejor. Este bien que te lo dejes. Este yo creo que le podrías variar. Luego tenemos aquí Capitán América con Ojo de Alcón. Yo creo que le has metido Ojo de Alcón a muchos, ¿no? Vale, vas bien. Tiene bastantes uniformes de Infinity War que te vienen muy, muy bien. Vale. Este no está mal. Daño crítico, daño de rayo y aumento del ataque. Vale, no subas jefes mundiales. Subida de Sharon, por ejemplo, súper necesaria. Mételo un buen obelisco y cámbiale el conjunto. Spiderman, súper útil. Si también le subes, es muy, muy útil. Vale, además de que si no recuerdo mal, te da un obelisco y subes el uniforme de Ela. Si tienes uniformes de Ragnarok, ¿vale? De Loki y de Thor, súbelos a Mítico para que te den esos cromos premium que te van a venir muy bien. Todos estos personajes que tienes en 6 estrellas, súbelos a nivel 60 porque te van a dar cristales. A nivel 50 y a nivel 60 que te van a venir muy bien. Y, bueno, yo creo que básicamente revisa los cromos. Lo demás no vas mal, pero revisa los cromos porque lo vas a necesitar, tío. Siguiente personaje y último, Víctor David. Que se llama Víctor David. CJ. Ok. Hace 3 horas, vale, vamos a verle. Nivel 70 en alianza de nivel 22. Vamos a ver los cromos, ¿vale? Tienes este, que este también, este me interesa una burrada. El de Black Panther, el de Loki y el de Windpool. Vale, efecto de los cromos. Veo muchas resistes, pero sin embargo, si nos vamos ahí, tiene un tiempo de recarga del 35,5%. Una muy buena recarga. Que es verdad que si tuvieras un poquito de daño crítico te vendría muy bien. Tiene un momento de todos los ataques del 24,5 que está bastante bien. Ataque físico del 23. Ataca de energía cogea bastante, pero bueno. Velocidad de ataque, índice de crítico. Ignora de defensa del 13,6. Ya digo que no soy ningún pro, pero por ejemplo, si vamos a mirar aquí en los cromos. Las opciones de abajo te quedas por todos los ataques. Porque lo demás, velocidad de movimiento, PG y resiste más. Yo me arriesgaría y lo cambiaría. Este igual, cambiaría las opciones de abajo. Porque por índice de crítico, ¿vale? Este tienes abajo tiempo de recarga y ataque de energía. Bueno, lo podrías dejar. Este, las opciones de abajo las cambiaría. Y este, las opciones de abajo las cambiaría también. Porque aquí solo destaco ataque físico. Creo que tienes buenos cromos, pero tienes que cambiar las opciones de abajo. Para eliminar tantas resistes y darles un poquito más de daño. Respecto a los personajes, tienes un Fuerza Hulk cabreado con un PC de trascendencia. En Capitán América. Urus de velocidad de ataque. Vale, creo que los Urus deberías de toquetearlos. El primero no está mal. Pero por ejemplo, defensa física te sobra. Defensa de energía, defensa física te sobra. Velocidad de ataque, defensa de energía. Vale, creo que puedes potenciarle aún más a tu personaje. Y yo este PC no se lo hubiera puesto. Pero no va mal. Vale, ojo de halcón. Vale, creo que no va mal. No, deberías cambiar los Urus. Porque si no, va a salir un poco jodido, tío. Ojo de halcón. Vale, nivel 70. No está mal. Con un PC de ajuste. Vale, para que se cure más. Ojo de halcón. Turbo. Aquí tenemos un ojo de halcón. Con daño crítico a las defensas. Aumento de daño frío. A ver si te saliera uno de aumento de daño. Vale. Ojo de halcón. Le has metido mucho ojo de halcón. Y aún así tienes mucha recarga. Yo creo que puedes cambiar los conjuntos y meterle, por ejemplo, turbo para potenciar a tus personajes. Vale, perfecto. Mira, Suri, que la tienes en mítico. O sea que te has pillado el paquete. Vamos a ver si ha hecho el truco del paquete. Y ha comprado también el uniforme de Killmonger. Y ha subido el uniforme, pero sin subir el personaje. Que hay mucha gente que hace la trampa. No. Vale, vas bien. O sea, creo que vas bien. Los cromos están bastante bien, ¿vale? Pero creo que se pueden mejorar. Los personajes de momento los estoy viendo bien. X23 ojalá pudiera subir porque mola bastante. Sube a los X-Men. Domino también es muy, muy útil, ¿vale? Bestia. Ponles conjuntos. Los que no los tengan subidos yo les pondría conjuntos, ¿vale? Porque de algo te van a servir. No te centres en subir muchos jefes mundiales. En cuanto a Loki y Ragnarok ya lo tienes en mítico. Perfecto. San Rogers, armadura de estrella oscura, ¿vale? Con ojo de halcón y un PC de autoridad. Como si no te hayas comprado en estos días paquetes. Te viene muy bien, ¿vale? Creo que puedes meterles conjuntos, bonificaciones con conjuntos de ISOs un poco mejores, ¿no? Solo ojo de halcón. Porque tienes buena recarga. Yo creo que vas bien con la recarga de Alianza. Más la recarga que tienes de los cromos. Creo que puedes meterle un poquito de turbo y arriesgarte para mejorar. Y sobre todo revisa los Urus, ¿vale? Porque tantos Urus de defensa y tal no te van a venir nada bien para, por ejemplo, Capitán América. Así que ya ha sido 5 cuentas más. Si queréis participar, recordad poner vuestro nombre abajo en los comentarios. Y apoyaros con un buen like. Además, por aquí por la pantalla vais a tener un montón de besos. Podéis suscribiros al canal si es que os gusta el contenido. Ha sido un placer estar con vosotros un día más. Compartid si os ha gustado. Nos vemos pronto. Hasta luego.